Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. En este video te quiero dejar información que te puede aportar para que tú mismo saques tu percepción si el precio de Bitcoin puede llegar a bajar de los 8 mil dólares de este buen soporte que se está conformando. Pero aparte de ello, te voy a dejar información de cómo dependemos mucho de lo que son las instituciones en relación al precio actual. Porque esas instituciones fueron las que impulsaron el precio arriba de los 8 mil dólares. Y obviamente también dependemos de lo que hagan los holders en este momento. Te explico el gráfico para que lo puedas entender. Al lado izquierdo observamos los diferentes precios de Bitcoin desde cero hasta los 20 mil dólares que es lo que hemos llegado a alcanzar. Aquí abajo se encuentran las cantidades de Bitcoin interpretadas por millones de Bitcoin que se han llegado a acumular en esa base de precios, en ese diferente nivel de precios. ¿Cómo podemos establecer eso? Acuerdo el último movimiento que se haya hecho de esos Bitcoin. Eso nos lo permite establecer los UTSO. Entonces, ¿qué datos bastante interesantes tenemos acá? Fíjese que entre la zona de los cero y los 500 dólares fue la última vez donde se movilizaron, si ustedes se fijan aquí, 4 millones de Bitcoin. Es decir, que desde que Bitcoin estuvo en ese precio hasta los 500 dólares fue la última vez cuando se movieron esos 4 millones de Bitcoin. Les coloco el dato más reciente. Esta zona de los 8 mil dólares es bastante importante porque si ustedes se fijan, hay un soporte fuerte allí en cuanto a movimiento de Bitcoin. Mire que allí, en esa zona de los 8 mil dólares, se movieron o se acumularon 1.200.000 Bitcoin. Otros dos ejemplos rápidamente es que, por ejemplo, aquí en la zona de los 10 mil se llegaron a acumular un poco más del millón de Bitcoin que aún las personas lo tienen, no los han vendido. Inclusive, por aquí hay otro soporte bastante grande en la zona de los 3.400 dólares, 3.500, que abarca casi los 1.700.000 Bitcoin. ¿Qué conclusiones nos permite establecer lo que les estoy diciendo? Bueno, primero, el rango de precio donde se han ido acumulando históricamente los casi 18 millones de Bitcoin que existen en este momento. Segundo, si ustedes se fijan, la mayoría de los Bitcoin ha sido adquiridos entre el rango de centavos de dólar hasta lo que son los 13 mil dólares. Y tercero, que el 37% de los Bitcoin se encuentran en este momento con pérdidas no realizadas. Es decir, se encuentran devaluados sus Bitcoin en referencia al precio donde nos encontramos. Pero aún ese 37% no ha vendido, sostiene sus Bitcoin. Por otro lado, tenemos aquí abajo un 63% con ganancias no ejecutadas. Es decir, estas personas aún no han tomado utilidades porque están en ganancias desde el precio en que lo adquirieron. Ahora, arriba de estos 13 mil dólares prácticamente que se encuentran en las personas que compraron Bitcoin a finales de diciembre de 2017. Y aquí estamos ubicando alrededor de 720.000 Bitcoin. De esos 720.000 Bitcoin, en los últimos 9 días, fíjese que esta data va hasta el 29 de septiembre y nos está cobijando esta zona. Nos está cobijando aquí. Desde el 20 de septiembre, cuando inició o hizo ruptura el precio, desde los 10 mil dólares hasta lo que es el 29 de septiembre que llegamos a los 8.100 dólares. En este movimiento de aquí, de estas personas que solo tienen 720.000 Bitcoin aquí arriba, solo se movieron 4.140 Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión vendedora no provino de estas personas. De los que tienen más de 13 mil, no. Porque de esos 720.000 Bitcoin, apenas vendieron un poco más de 4 mil Bitcoin. Entonces ustedes se preguntarán ¿Quiénes ejercieron la fuerza vendedora para ir hacia los 8 mil dólares? Bueno, las personas que compraron entre 10 mil y 13 mil dólares. ¿Por qué? Fíjese que esta gráfica nos lo permite ilustrar de buena forma. Aquí observamos que hubo una venta grande de alrededor de 500 mil Bitcoin. Fíjese que aquí está la escala aquí abajo. Se vendieron más de 500 mil Bitcoin aquí en la zona de los 10 mil dólares. Es decir, que muchas de las personas que compraron entre esos 10 mil y esos 13 mil dólares, pues ingresaron a la venta aquí en 10 mil teniendo algunas pérdidas moderadas. Pero que son personas que van en corto, no son holders, no son personas que están actuando en largo. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hubo otra venta importante. ¿En la zona de cuál? De los 8 mil dólares. Fíjese que fueron alrededor de 750 mil Bitcoin los que se ejecutaron allí. Obviamente, estas personas ingresaron aquí en lo que fueron ganancias. Tomaron utilidades del mercado. Y sé que ustedes se preguntarán, entonces, ¿ahora cómo nos encontramos? Bueno, la respuesta es clara. Mire, hay como decir un tercer grupo grande, aparte de esos de los de arriba de 13 mil y los que compraron entre 10 mil y los 13 mil. Bueno, hay un tercer grupo grande que son aquellos que han comprado abajo de los 8 mil dólares. Allí estamos hablando que hay aproximadamente 11 millones 460 mil Bitcoin. Y de esos más de 11 millones de Bitcoin que han comprado allí, durante el movimiento a la baja, solo se movieron, solo se liquidaron 150 mil Bitcoin. ¿Qué nos quiere decir ello? Que este sector de tenedores de Bitcoin, digamos que se puede inferir que van a un más largo plazo, si no de pronto hubiesen liquidado más o necesitan tal vez una presión mayor para liquidar sus Bitcoin. Pero si vemos como solo 150 mil de esos de más de 11 millones de Bitcoin fueron los que se dejaron llevar del pánico o tal vez quisieron tomar utilidades. Por ello, en este momento dependemos mucho en relación al precio de lo que hagan los holders y lo que hagan las instituciones que compraron aquí. Ya les voy a mostrar cómo prácticamente aquí impulsaron mucho el precio las instituciones y esas instituciones en este momento algunas están en pérdidas. Ahora, se habla mucho de lo que es la tendencia alcista y la tendencia bajista. Pero si tú vas a ver lo que es históricamente la tendencia del precio de Bitcoin sigue siendo alcista y está bastante, pero bastante lejos de perder ese sentido alcista de forma histórica. Este es un gráfico desde 2011 hasta 2019 donde hemos visto históricamente máximos, mínimos de ese ciclo y que precisamente esa tendencia de ciclo es la que está en el momento en duda. Pero simplemente les recuerdo algo. Fíjese cómo para aquí para principios de mayo de 2020 viene el tercer halving. La presión se agudiza la escasez de Bitcoin e históricamente hay que decir que un periodo, un ciclo de cuatro años del halving no termina arriba del máximo de ese pico. Eso se aprecia aquí lógicamente en los ciclos anteriores aunque la historia puede cambiar pero simplemente les muestro lo que es el histórico. Siendo reiterativo en que si nosotros cogemos los 10 años que lleva Bitcoin y los dividimos en velas de halving es decir ciclos de cada cuatro años que tácitamente son 210 mil bloques observamos cómo la tendencia sigue siendo al alza. En este momento, repito, estamos alrededor de siete meses que se venga el halving. Ahora, en el corto plazo, en una tendencia ya más de ciclo, fíjese que lo que fue para el ascenso de los 20 mil dólares el precio corrigió en dos veces alrededor de un 40 por ciento para ir a los 20 mil dólares. Una ocasión lo hizo en julio de 2017 y la otra ocasión la hizo en septiembre de 2017. Bueno, en este momento si nosotros tomamos el margen desde los 13 mil, desde los 14 mil, hemos corregido alrededor de lo que es el 40 por ciento. Para mí, todavía continuamos en una tendencia alcista que está en disputa es cosa diferente. ¿Que podemos cambiarla? ¿La de ciclo a tendencia bajista? Sí, pero de momento aún se mantiene. Ahora, este gráfico es bastante importante porque nos permite inferir que fueron las instituciones quienes impulsaron el precio después de los 8 mil dólares. Pero también nos permite inferir la distribución en este momento de los bitcoins, de los que muchos se quejan que los bitcoins están centralizados. Vemos cómo cada vez esto mejora. Entonces, para que lo tengan claro, abajo de esta línea azul todos estos de aquí abajo son direcciones que tienen menos de 10 bitcoins. Ejemplo, esta línea azul creciente desde lo que es 2014 hasta la fecha son las direcciones que tienen entre 1 y 10 bitcoins. ¿Listo? Y esta línea moradita que ustedes ven, la de más arriba, son las direcciones que tienen entre 10 y 100 bitcoins. ¿Qué quiere decir eso? Que estas direcciones interpretan lo que son los minoristas. Ahora, lo que se encuentra en la línea morada y la línea roja son las instituciones, las firmas, los que impulsaron el mercado después de los 8 mil dólares. Y la línea verde son los exchange, la cantidad de direcciones que tienen más de 10 mil bitcoins, donde muchas personas tienen allí sus bitcoins. Obviamente, la de los exchange también tienen propiedad, pero la mayoría es de los usuarios que hacen trading allí. Me faltó decirles que esta moradita y esta roja son las direcciones que tienen entre 100 bitcoins y 10 mil bitcoins, que esas son las que yo digo que son instituciones o firmas. Aunque no falta que por aquí en la línea moradita hay uno que otro holder de esos pioneros que llegaron a acumular bastante bitcoin. Entonces, déjenme mostrarles dos o tres cosas bastante importantes. La primera es que aquí le están dando la identificación. Cada línea de estas, como les decía, representa la cantidad de direcciones que tienen X cantidad de bitcoin. Por ejemplo, esta línea azul clara me representa primero la cantidad y cómo ha ido creciendo las direcciones que tienen entre 0.1 bitcoin y 1 bitcoin. Recuerde que arriba mostraba la línea roja que son los que tienen. Me está representando las direcciones que tienen entre 1.000 bitcoin y 10.000 bitcoin que son los que yo catálogo como compañías o como firmas. Ahora, lo primero de rescatar aquí rápidamente es que la adopción minorista como dice aquí es constante. Fíjense cómo esas direcciones que tienen también entre 0.1 que es esta línea azul más clara entre 0.1 bitcoin y 1 bitcoin desde 2014 también han ido creciendo constantemente. Ese crecimiento en números de lo que es hasta los tenedores de 100 bitcoin es decir desde fracciones desde mínima cantidad de satoshis hasta 100 bitcoin ha crecido desde 2014 por lo menos 4 veces. En 2014 todos estos tenedores hasta aquí estos 6 primeros tenían alrededor de 600.000 bitcoin hoy 5 años después tienen 2.700.000 bitcoin por ello mi afirmación de que vamos hacia una mejor distribución. Ahora les digo algo bastante importante tengan en cuenta lo que hacen las direcciones que tienen entre 10 bitcoin y 100 bitcoin que como les digo vendría siendo esta línea morada tenue fíjense que esta línea es finales de 2018 mire mire cómo ellos para diciembre de 2017 empezaron a vender sus bitcoin y fueron los que estuvieron comprando a principios de 2019 y a finales de 2018 cuando llegábamos a los 3.200 dólares como pueden apreciar acá también vemos un incremento disparado por allí desde mayo y vendieron en junio también esas tenencias que habían acumulado ahora ustedes se preguntarán qué es lo que ocurre con esta línea roja porque aquí podemos inferir que fueron los que catapultaron el precio y recuerden que estas son las instituciones no realmente recuerden que para diciembre de 2018 que es esto donde me estoy ubicando coinbase reorganizó más de 850.000 bitcoin acuerde que fueron en direcciones de 8.000 bitcoin de 2.000 bitcoin lo cual afectó esta métrica de forma determinante entonces lo que hizo el creador de esto que se los voy a dejar en la descripción del vídeo fue que corrigió la métrica aquí con esta línea roja un poco más tenue con ello quita el ruido que hizo esa reacomodación que causó coinbase en diciembre de 2018 entonces lo que vemos que hicieron las instituciones si fue que empezaron a comprar un poco más de mediados de 2018 vendieron algo a principios de 2019 pero fíjese que fueron quienes se empujaron el mercado al alza después de junio de este año fueron los que compraron arriba de 8.000 es decir las instituciones muchas de ellas en este momento están en pérdidas pero no han vendido ahora podemos visualizar aquí lo que es la línea verde que recuerde que son los exchange aquellos que tienen más de 10.000 bitcoin donde las personas hacen trading fíjese que aquí también hubo una gran bajada para la misma fecha que hizo la reorganización coinbase porque se da esa bajada aquí porque recuerden que coinbase en ese momento tenía más de 850.000 bitcoin que quiere decir eso que pues como fueron más de 850.000 bitcoin pues afectó la métrica de las direcciones con más de 10.000 bitcoin pero que aquí este verde fuerte es la línea que no se debe tener en cuenta y esta línea verde ya más clarita es la que sí se debe tener en cuenta y donde apreciamos como a partir de abril en los intercambios se fue incrementando el volumen de operaciones aquí ayudaron a subir el precio pero una vez se llegó por aquí en junio a lo que fueron los 14.000 dólares pues esos bitcoin que estaban en esas direcciones fueron decayendo y que repito quienes compraron esos bitcoin mire que direcciones se incrementaron las de las instituciones las que tienen más de 1000 bitcoin fíjense que apenas empezó a decaer en los exchange empezó a incrementarse el número de direcciones que tienen más de 1000 bitcoin que fueron las de las instituciones por eso digo que el mercado después de los 8000 lo impulsaron mucho las instituciones y en este momento dependemos un poco también de lo que ellos hagan porque pues se encuentran en pérdidas esta es la cuenta de twitter que ha mostrado esta información se las dejo en la descripción del video para que ustedes los analicen y les encimo esto que son el porcentaje de los bitcoin que están acumulados por más de un año es decir que desde hace un año puede ser 2, 3, 4 años no los mueven que está en el hall ese porcentaje como ustedes pueden apreciar aquí al lado izquierdo se lo está mostrando y al lado derecho le están infiriendo el precio entonces de qué se trata esto obviamente esto va desde 2010 pues hasta la actualidad mire que la línea amarilla es lo que le está relacionando el porcentaje fíjese cómo ese porcentaje llegaba a máximos cuando salíamos de la zona de acumulación aquí en 2015 cuando el precio vino por aquí en los 1,200 bajó a los 170 dólares y en ese momento cuando sale de esa zona de acumulación fíjese que es cuando adquiere sus máximos en porcentaje de hall que no se mueve durante un año alcanzó el 61% una vez el precio empieza a despegar fíjese cómo ese hall esos bitcoins que no se movían hace un año empiezan algunos a moverse y por ello el porcentaje baja inclusive fíjese cómo para los principios o mediados de 2017 ese porcentaje sigue bajando y cuando llega a los 20 mil dólares si ustedes se fijan el porcentaje en hall era del 43% es decir que de los poco más de 17 millones de bitcoin que había para ese entonces el 43% en ese instante estaba en hall pero ya venían bajando ya habían tomado utilidades y llegó por aquí hasta la zona del 41% después de ello se empezó a incrementar esas tenencias eso que no mueven por un año llegando a sus máximos aquí cuando ya salíamos de esa zona de acumulación que pasamos el primero de los 4 mil dólares fíjese que se llegó hasta el 58% en este momento hemos ido bajando un poco tal como se empezó a bajar acá debido a que el precio mejora y pues va en esa tendencia alcista este gráfico es muy importante que ustedes lo sigan para observar cómo está haciendo esas tenencias de los holders ahora finalizo con esto importante les quiero presentar el intercambio que ahora se encuentra en mi página web ya que algunos también me lo han preguntado pueden venir aquí a la parte de exchange si ustedes dan clic allí les va a aparecer este intercambio es simplemente para que intercambien sus monedas pueden hacerlo de bitcoin a cripto o de criptos de ethereum de cardano a bitcoin de cualquiera de los dos lo que quieran acumular tengan en cuenta que solo es de cripto a cripto y que es una asociación que he hecho con coin switch donde quien no conozca de ese procesador que ya ha hablado mucho de él porque no se necesita registro el plus de esto es que tú no tienes que hacer ningún tipo de registro para comprar aquí simplemente tú compras desde tu cartera y das la dirección de tu cartera donde quiere que te lleguen los bitcoin o los cripto activos que estás almacenando no tienes que ir a ningún exchange como les digo aquí en la sección de criptomonedas de mi página web aquí se encuentra un video de cómo comprar allí en coin switch es la misma temática y está el paso a paso obviamente les pido el favor lean lo que dice aquí en la sección de criptomonedas porque muchas de las criptomonedas que en el momento son cheap coin no sirven para nada más de 2000 proyectos son copias no tienen sentido no tienen un producto mínimo viable pero hay algunas que en este sector cuando nadie las está viendo cuando todo mundo les hace el feo y cuando incluso pueden alcanzar a corregir un poco más es el momento en el cual uno debe empezar a acumular ese portafolio entonces los que quieran hacerlo a través de este exchange pues recuerde que nos colaboran al canal ya que parte de los feed de las tarifas que es del 0.5% es muy competitivo es más bajo de lo que ofrecen muchos exchange nos estarían colaborando al canal bien amigos espero que este video te haya servido por favor dale manita arriba compártelo y los espero en un próximo un próximo ¡Gracias!